¿Cuál fue el episodio que más desestabilizó el gobierno de Menem? ¿O el que más le preocupó a él? La muerte del hijo. La muerte del hijo. Se habló siempre de un pase de factura, ¿no? Yo le voy a contar también, anécdota personal. En el año 2003, cuando Menem vuelve a ser candidato, yo voy a visitar al jefe de pericias de gendarmería. Comandante Artiñán se llamaba. En su oficina le pregunto, ¿Y qué pasó con Carlitos Menem Jr.? Se lo mataron. ¿Y cómo lo mataron? Sí, lo mataron. O sea, el jefe de pericias de gendarmería. Y me dice, mirá, ahí tenés los 23 tomos de la pericia. Acuérdense que hubo mucho quilombo con el helicóptero porque el helicóptero cae y rápidamente Emir Yoma, que era el tío de Carlitos, el hermano Zulema, manda a compactar el helicóptero. Dicen que fue por una cuestión del seguro, pero se recuperan algunas partes y esas partes estaban baleadas. Entonces, ¿cómo? ¿Se había caído o tenía balas? ¿Cómo es posible? Desde el propio gobierno decían, porque esto es lo que hay que entender, Menem suscribe la teoría de que al hijo lo habían matado recién en la campaña electoral de 2003. Por presión de Zulema, él dice, sí, 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 a mi hijo lo mataron. Pero en todo el periodo anterior, Chuc nunca puso los mecanismos del Estado a investigar la muerte de él. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo que era una vendetta hacia Carlos Menem. Puso muchos más a sus operadores para lograr la re-reelección, que finalmente se corta, porque el dual de ley dice, vos querés re-reelección, yo te hago un plebiscito en la provincia. Y no se hizo. Puso muchos más operadores a operar por su re-reelección que para esclarecer la muerte del hijo. ¿Pero a quién se enfrentaba Menem por esto? Eso hablaba de él. ¿Por el hijo? Sí, por el hijo. Bueno, no, hubo... Pene, 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 ya vamos ahí. Yo digo, el comandante de Gendarmería me dice, sí, sí, lo balearon al helicóptero. Le digo, pero ¿y por qué no? Digo, ya se había ido de la Rúa, estaba la transición de Dualde, pero Menem se había presentado a elecciones y dice, no, mirá si este todavía gana, me dice el comandante Artiñano. Esa pericia estuvo en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia cerró el caso de la muerte de Menem Jr. como un accidente. ¿Qué pasó con el comandante Artiñán? A los pocos meses se murió. No podrá hablar nunca de esto.